... Bueno, Marcelo Santabrigida, como que minuto a minuto se van produciendo novedades, hoy terminó la jornada del horario municipal, podré decirlo de alguna manera, caliente, ustedes se encuentran con una sorpresa con que no estaban las fichas o las tarjetas. Bueno, efectivamente, después de, ¿cuánto llevamos ya? 3, 6, 8, 9 días de paro, a algún genio de ahí adentro se le ocurrió sacar la tarjeta, porque ABC, que expliquen la explicación estúpida que quieran como lo estúpidos que son ellos, hay una sola realidad, estos delincuentes, estos atorrantes, lo único que quieren es hacerle enojar a nosotros y que piquemos para justificar las mentiras que nos han dicho nosotros, de un mentiroso de la boca salen mentiras, es lo único que puede decir, son unos atorrantes, son una porquería de personas, lo único que ellos esta noche se van, pelan 10 lucas, se toman el champancito, se comen el asadito nosotros acá. La verdad, vergonzoso, y lo más vergonzoso, ¿sabés lo que me da vergüenza realmente? que los cañadenses tengamos esta administración, ese tipo, ese tipo pone la cara y dice mentira, vergonzoso, mirá, no da más para, no da más que, no hay calificativo para esta gentuza, realmente no tienen más calificativo, que se vayan a la Casa Vista que dice que es político, que se va a decir, por favor andate y no hagan pasar más vergüenza a cañada de Gómez, porque son impresentables esta gente, tienen denuncia de todo, pero los delincuentes somos nosotros que reclamamos un sueldo medianamente digno, las pavadas que dice, realmente, abogado, ¿abogado de dónde? Político, pero si yo fuera político se me quedaría en la cara de la vergüenza, abandono si él se considera político, las agresiones constantes que sufrimos, que le dé la explicación, le buleya a aquel que se le ocurra, es que nos cachetea todos los días, pero esto no va a terminar sin que nosotros consigamos nuestro derecho y nuestro reclamo. Marcelo Sandavrigia, a partir de esto que ustedes toman como una provocación, que es la falta de las tarjetas correspondientes al fichaje, ¿cambia algo? ¿Va a estar la asamblea de mañana? ¿Esto cambió algo la hoja de ruta? No, 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 nosotros vamos a continuar nuestro plan de lucha y vamos a estar todo lo que sea necesario, y nosotros vamos a hacer nuestro paro, no nos van a empujar esta gentuza a hacer el paro que ellos quieran, que se dediquen a gobernar y a resolver los problemas, que ningún problema en la ciudad, si le están prendiendo fuego a la ciudad, están escondidos ahí adentro, para vivir la vida loca que viven, como reyes, no tienen problema, ahora para gobernar cada vez está peor la ciudad, entonces muchachos, solucionan el problema de los municipales, solucionan el problema de Cañada de Gómez, solucionan el problema para los que lo votaron, que realmente el que lo votó se debe estar queriendo cortar la mano en este momento. Hasta este momento entonces es, hoy a las 24 se levantan las manifestaciones, mañana vuelven a sus lugares de trabajo y a las 18 horas es la asamblea en el CITRAN probablemente. Efectivamente, en el CITRAN vamos a hacer la asamblea.